Música Abremos el tercer y último bloque de Salta Agropecuaria y otro de los cultivos que tuvo un espectacular crecimiento en los últimos años en el país es el garbanzo, acompañado del paquete tecnológico que han desarrollado el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Universidad Nacional de Córdoba, entre otras instituciones. Nos habla al respecto la ingeniera Susana García Medina, técnica del INTA Salta. Desde INTA y en unión con la, en convenio con la Universidad Nacional de Córdoba, fundamentalmente aquí en esta estación experimental se está haciendo mejoramiento genético. El objetivo es no solamente el grano tradicional, digamos cabuli, el crema rugoso grande, sino que además hemos incorporado el, bueno, un tipo superior dentro de cabuli, que es el tipo mexicano, que es más blanco, más grande y que tiene un precio mucho más alto. Y además el tipo desi, que es un tipo pequeño, rugoso y oscuro, entre rojo, marrón y negro. Se está hablando, incluso en la última campaña se ha podido ver, de que prácticamente se está duplicando año a año la superficie de este cultivo. A nivel nacional, ¿qué es lo que se está viendo? A nivel nacional se está viendo un crecimiento, digamos, mucho más grande que duplicarse. Nosotros hablamos de un tiempo no demasiado largo, 7, 8 años, estábamos con no más que, digamos, 6.000 hectáreas. Y actualmente la última campaña se habla de 70.000 hectáreas. O sea que el crecimiento último ha sido enorme. Y las provincias donde más ha crecido han sido Córdoba y la provincia de Santa Fe. Pero si nosotros consideramos hoy, ya tenemos prácticamente todas las provincias del NOA, incluyendo una parte de Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe y Provincia de Buenos Aires. O sea que se está convirtiendo en un cultivo muy importante a nivel nacional. Santa Fe también está creciendo hoy mucho, incluso avalado por la Cámara de Comercio de esa provincia. Justamente la Cámara de Comercio de Santa Fe nos convocó y convocó a todas las entidades públicas y privadas que están ocupadas con legumbres de invierno, sobre todo hablando de legumbres de invierno. Garbanzo en primer lugar, pero también arveja y lenteja en el sur de Santa Fe. Hacia una reunión para juntar investigadores, extensionistas, entidades privadas, exportadoras, productores y asociaciones de productores como agricultores federados argentinos. Se está trabajando en nuevas variedades, se habló en su momento de Chiara y Felipe. ¿Ya son variedades liberadas al mercado? Estamos esperando la liberación al mercado. Probablemente ya esperamos que ocurra en el mes de marzo, digamos, a través de INASE, que es el Instituto Nacional de Semillas. Y estamos avanzando en el programa de Mexicano. Y ya tenemos dos precomerciales seleccionados, muy interesantes en el tipo DESI. El tipo DESI, estos materiales tienen su origen en España, en la Universidad de Córdoba, España. La agricultura de precisión y, en este caso, la utilización del piloto automático, también se está utilizando en el Valle del Erma y, en esta ocasión, en el cultivo de tabaco. Dialogamos al respecto con el productor Javier Sanz Navamuel. El sistema RTK es un sistema totalmente preciso, que tiene una precisión por pasada de un centímetro de variación. Hay otro sistema, que es una SF1, que es gratuito al comprar el equipo, pero ese no es tan preciso. Tiene una variación de 10 a 15 centímetros de error en cada pasada. Y si uno quiere llevar, esta es la idea, al equipo, en una plantación intensiva, como es el tabaco, a lo cual se raya para plantar y poner los surcos a 1,20. Después, el cultivo se hace en varias pasadas en cuanto a aplicación de fertilizante, se vuelve a merguear para rayar, para regar por surco. Entonces, ahí sí es donde yo necesito una precisión y ahí se puede ajustar bien, si uno quiere aplicar el abono a 10 centímetros de la planta o a 15 centímetros de la planta, hacer un surco para regar y que caiga a los 15, 20 centímetros de la planta el surco. Y no tengo los problemas que me ocurren siempre, que si me arrimo a la planta, rompo las raíces o tapo las plantas, o si me retiro, se me retira la humedad, se me retira, no es un cultivo totalmente perfecto. Y lo que se está buscando es precisión para poder bajar los costos, que es lo que más queremos en este momento. La gente cree que este tipo de equipo es únicamente para los grandes productores de granos, como los que siembran mil hectáreas de maíz o mil hectáreas de soja, pero la eficiencia se nota mucho más en los productores chicos. Porque yo les voy a dar un ejemplo, el tabaco, se hacen 6 o 7 labores entre cincel y rastra para dejar el potrero preparado. Después hay que rayarlo, se hacen 4 o 5 cultivos al tabaco, o sea que tenemos entre 12 y 15 pasadas de tractor por hectárea. Entonces, si yo logro una eficiencia, por no repetir las pasadas, por la exactitud del equipo, de entre un 10 y un 12 por ciento, quiere decir que un productor de 50 hectáreas y las tiene que hacer 12 o 15 pasadas, el señor está trabajando 750 hectáreas y se estaría ahorrando únicamente entre un 10 y un 12 por ciento, estamos hablando de 70, 75 hectáreas que se está ahorrando de pasada, de gasto de tractor, de combustible, de maquinaria, de desgaste de maquinaria. Así llegamos al final de la presente emisión de Salta Agropecuaria. Lo invitamos a comunicarse con nuestra producción al teléfono 0387 424 1484 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria arroba yahoo.com.ar Por su atención, muchas gracias, que pase usted una muy buena semana. Salta Agropecuaria. 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 CC por Antarctica Films Argentina